Hola, soy Tony Mena y hoy vengo a presentaros los nuevos modelos de Huckstrom, Sweat y Super Sweat. Huckstrom ha estado desarrollando en los últimos años la renovación de sus legendarios modelos Sweat y Super Sweat. Una renovación en profundidad para adaptarse a las necesidades de los guitarristas actuales. Las características de estos modelos son caoba y tapa gruesa de arce. En relación al mástil, el diapasón es en Resinator y el alma en el sistema X-Expander de nueva generación. Como novedades tenemos clavijeros con bloqueador, trastes de acero medio jumbo y la nueva unión para llegar en las tesituras más altas. En el hardware de estos modelos tenemos diseño Lungren con dos pastillas dobles, al Nikko 5 y al Nikko 2. Y un selector de tres posiciones, dos volúmenes y dos tonos con la posibilidad de push para pasar de doble a simple. Ambos modelos tienen las mismas especificaciones técnicas, solo que Super Sweat, como sabéis, tiene una escala mayor. Cada modelo está disponible en cuatro acabados diferentes. Vamos a escuchar ambos modelos. A continuación vamos a escuchar con el push-pull para pasar a simple. Como podéis apreciar, es una guitarra con una paleta tonal muy grande, lo cual es perfecto para cualquier estilo. Vamos a escucharla con un poco de distorsión. Vamos a escucharla con un poco de distorsión. vamos a pasar a la super suerte que como sabéis tiene una escala más grande de 25 y medio perfecta para tonalidades más graves y drops vamos a pasar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!